¡Hola chavales! Bienvenidos a mi canal, yo soy RayLab y hoy os traigo un vídeo muy interesante ya que hay un ajuste secreto que hace que aumente muchísimo los FPS, así que os voy a enseñar cómo hacerlo, son los ajustes que hay que tocar dentro del juego, pero antes de hacer eso tendréis que ir al vídeo donde tengo los ajustes del juego, ¿vale? para que los corrijáis y luego tengo otro también para lo que es NVIDIA, para las tarjetas de NVIDIA, para el panel, para mejorar también los FPS, ¿vale? una vez hayáis hecho eso podréis hacer lo que aparece aquí en el vídeo o al revés, ¿vale? hacer esto y luego pasaros al otro para que consigáis los máximos FPS posibles. ¿De qué se trata? es muy sencillo primero aquí en gráficos tendremos que tener puesto lo que son los ajustes que os indique, ¿vale? y aquí en pantalla, ¿vale? en ajuste de pantalla donde pone autorización de pantalla lo tenemos que poner en automático, ¿vale? va a seleccionar lo que es megahercios que tenemos en el monitor y luego aquí en relación de aspecto de normal está puesto en automático, ¿vale? aquí lo que tenéis que hacer es poner panorámico 16.9 a no ser que tengáis otro tipo de panorámica, ¿vale? pero en vez de ponerlo automático tenéis que ponerlo digamos en manual. Luego después de hacer eso tenemos que irnos a la gama de pantalla y tendremos que poner el 2.4, ¿vale? el BT 1886. Luego aquí en modo de latencia de baja de reflex tenemos que poner sí y luego aquí en preajuste de modo eco lo ponemos en personalizado esto lo tenemos desactivado, esto desactivado y aquí en límite de frecuencia, ¿vale? tenemos que poner en el de menú, en el de fuera del foco ponemos 15, en el de menú ponemos 60 y en el digamos jugando ponemos 300, ¿vale? luego reducción resolución de realizado de los menús, esto lo ponemos en en óptimo, ¿vale? una vez hecho esto lo aplicaremos y nos vamos a calidad, ¿vale? lo que tenemos que hacer es irnos aquí a mejora de resolución y ponerlo en realce contraste adaptativo fideletic x y esto lo tendremos en 100, ¿vale? lo que tenemos que hacer es ponerlo al máximo a 200 y una vez lo pongamos a 200 nos volvemos a venir aquí y ponemos NVIDIA DLSS, ¿vale? se nos cambiará automáticamente pero se nos pondrá esto en 200 y nos quedará bloqueado, ¿vale? lo que hacemos con esto es que la tarjeta gráfica va a trabajar un poquito más y no va a hacer cuello de botella con lo que es el procesador, ¿vale? y va a sacar un poquito más de rendimiento y luego aquí en mostrar más tenemos que poner preajustes de DLSS en equilibrado y en DLSS de NVIDIA la nitidez lo ponemos al 100, si os sale aquí el ajuste del, no sé qué pone exactamente de fotogramas, ¿vale? que eso aumenta muchísimo los FPS pero da mucha latencia, a eso tendréis que tenerlo desactivado, ¿vale? una vez habéis hecho esto ya guardáis y vais a notar una diferencia brutal, ¿vale? entonces antes de hacer este ajuste os recomiendo que veáis los FPS que os saca, me digáis qué FPS os sale en el juego de una media y luego después de hacer esto me ponéis en los comentarios cuántos FPS os ha sacado y como digo recordad que también tenéis los otros dos vídeos para mejorar los ajustes, ¿vale? para que tengáis más FPS, con esto ya os digo que vais a conseguir muchísimos más FPS, no sé por qué exactamente este ajuste es así porque realmente no debería de afectar pero no sé si será un bug o qué será pero lo que sí es cierto es que en Warzone estoy yendo a 200 FPS o sea me llega a 200 y pico FPS con la tarjeta gráfica 3080 que antes me llegaba como mucho a 160 y algo, ¿vale? o sea he sacado casi 100 FPS más de media, obviamente tiene bajones dependiendo de la zona donde estés pero me ha llegado a 220, 230 FPS en Warzone, ¿vale? o sea que es una barbaridad la cantidad de FPS que se puede sacar de más, va a ir mejor seguro, ¿vale? igual no saca 100 FPS más, igual os saca 50 FPS más, 80, dependiendo también supongo que de la tarjeta gráfica, cuanto más potente con esto hará que sea mucho más potente aún pero bueno como os digo vais a mejorar seguro en los FPS, así que nada espero que os haya gustado el vídeo, recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta, nos vemos en el próximo vídeo